Señores, continuamos en el plano internacional, pero ahora vamos a cambiar el tono de la información de presidir la CELAC para lograr una mejor integración latinoamericana. Argentina ha pasado a patear el tablero con la llegada a la escena de Javier Milei. Javier Milei ha marcado un cambio radical en la política exterior argentina, alejándose de la perspectiva de integración latinoamericana que caracterizó la presidencia de Alberto Fernández en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El nuevo presidente, conocido por sus exabruptos y su alineación con Estados Unidos e Israel, ha generado tensiones con líderes de la región. Su enfoque es considerar a Estados Unidos, Israel y el mundo libre como guías en las relaciones internacionales, y esto ha generado preocupaciones sobre la falta de interés en una política regional integradora. El reciente ataque del presidente argentino contra Gustavo Petro, mandatario colombiano, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora en Estados Unidos, donde declaró que Petro es una plaga letal para los propios colombianos, ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países. La relación con figuras políticas como Jair Bolsonaro y la tensión generada durante la investidura en Milei, donde Lula envió a su canciller en lugar de asistir personalmente, subrayan las divergencias en la orientación política del nuevo presidente argentino. Por esto, la incertidumbre persiste respecto a la participación de Argentina en la política sudamericana y latinoamericana, bajo la administración de Milei, marcando un cambio significativo en la dinámica regional. El proceso de integración regional parece redirigirse hacia un nuevo rumbo, distinto a lo adoptado durante los gobiernos anteriores caracterizados por políticas progresistas. El futuro de la integración dependerá de las definiciones que los nuevos gobiernos establezcan en términos de regionalismo político y económico. ¡Suscríbete al canal!